Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles, bienvenida, bienvenidos, sorteos en vivo, lotería, junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de Kino número 2927. En este día viernes 14 de junio de 2024 en que saludamos a nuestra notario, señorita Olaya Ferrada Garrido. ¿Cómo están? Buenas noches. Nuestra notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo 2927 de Kino de Lotería. ¿Correcto? El monto está ahí en pantalla, son 5.300 millones de pesos, total estimado a repartir. Y estamos listos para comenzar. Señorita notario, le invito a tomar ubicación. A las 22.31 minutos, comenzamos con nuestra primera categoría. Se llama Kino y trae un monto de, atención, ojo, 1.240 millones de pesos. Que le vaya muy bien, mucha suerte. Vamos a ver cómo anda la fortuna. Comenzamos con la balota número 10. Se viene la segunda balota y es la número 12. Número 11. Número 5. La siguiente es la balota número 23. Número 4. Próxima balota, categoría Kino. Número 15. 20. La siguiente. Por allá viene, ahí la vemos, número 11. Número 1. Siguiente balota. Número 2. Próxima balota, categoría Kino. Número 3. Buscamos ya la penúltima balota. La penúltima 16. Y nos vamos a buscar la última balota por 1.240 millones de pesos. Ahí está la última balota número 18. Muy bien, la número 18. Estamos listos. Tenemos entonces los números ganadores. Los reiteramos. 10, 12, 14, 5, 23, 4, 15, 20, 11, 1, 2, 13, 16 y número 18. Bien, así estamos dando comienzo a nuestro sorteo de esta noche. Les invitamos a estar muy atentas, muy atentos. Usted ya sabe, con Kino de Lotería siempre hay más opciones. Por supuesto. Por eso le recordamos jugar su Kino con todo para que así tenga muchas más posibilidades de convertirse en un nuevo millonario o millonaria con todas nuestras categorías. Premios especiales Requino, Requetequino, Chao Jefe por 2 y 3 millones de pesos y nuestro Super Combo Marraqueta. Avanzamos ahora a nuestros premios especiales. Vamos a buscar una camioneta Mitsubishi L200 más un año de combustible o bien su equivalente a 27 millones de pesos. Mucha suerte, que le vaya muy bien a las 22.34. Comenzamos con la balota 21. La siguiente es la balota número 6. Número 2. 8. Siguiente balota, premios especiales. Número 15. 23. Balota número 3. 8. 9. 9. 9. 9. La siguiente, la número 9. Estamos en premios especiales esperando la próxima balota que ahí viene y es la número 14. 1. 2. 2. 2. 3. Número 20. La siguiente, ¿cuál será? Ahí ya viene la número 11. Buscamos la penúltima balota. La penúltima, número 4. Atentos, atentos, última balota, premios especiales. Ahí viene la última, es la número 17. Ya estamos listos. Evelyn, vamos entonces con el recuento de los números ganadores. 21, 6, 2, 8, 15, 23, 3, 9, 14, 1, 20, 11, 4 y número 17. Bien, estamos listos para continuar, pero antes les cuento que en Lotería contamos con herramientas de autoevaluación. Están disponibles en nuestro sitio web, lotería.cl. Ahora sí, avanzamos. Avanzamos a nuestra siguiente categoría, requino. Le deseamos mucha suerte. Que le vaya muy bien a las 22.37. Comenzamos con el requino y nos vamos a buscar 730 millones de pesos. Mucha suerte, que le vaya muy bien. La primera balota es la número 25. Segunda balota, número 13. La siguiente. Número 6. Balota número 4. 5. Siguiente balota, categoría requino. Viene la número 10. Número 2. Número 2. 19. Próxima balota, requino. ¿Cuál será? Ahí la vemos. La número 9. 7. 7. 7. 8. 8. Próxima balota del requino, número 11. Buscamos la penúltima. Penúltima balota, 24. Atentas, atentos. Última balota por 730 millones de pesos. Ahí está. La última es la número 17. Vamos con el recuento. Atención. Reiteramos números ganadores. 25, 13, 6, 4, 5, 10, 2, 19, 9, 7, 18, 11, 24 y número 17. Seguimos avanzando y pasamos a nuestra siguiente categoría. Cuéntanos. Avanzamos ahora a nuestro requetequino. Esperamos que le vaya requete bien. La idea, ¿cierto? La 22, 40. Comenzamos. Atención. Monto del requetequino, 50 millones de pesos. Mucha, mucha suerte. Vamos a buscar 14 balotas. Y la primera es la número 25. Se viene la segunda balota y es la número 1. Número, la siguiente, 23. Próxima balota, número 7. 12. Balota, número 10. Número 15. La siguiente, requetequino, número 14. Y ahora la balota, número 13. Próxima balota, 20. 20. 20. La siguiente es la número 22. Buscamos la penúltima. 19. Y nos vamos a buscar la última balota del requetequino por 50 millones de pesos. 24. Y estamos listos. Es el momento de comenzar con el recuento. Atención, números ganadores. 25, 1, 23, 7, 12, 10, 15, 14, 18, 13, 20, 22, 19 y número 24. Y seguimos avanzando porque llega ahora el momento, ¿cierto?, de gritar, chao jefe. Así es, porque ahora podemos vivir relajados y gritar, chao jefe, con un sueldo de 2 millones de pesos por 50 años, heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy bien, nos sumamos a este deseo de buena suerte. A las 22.42 minutos vamos a comenzar. Balotas en la tómbola. La activamos. Le decimos, como siempre, mucha suerte. Y comienza nuestro chao jefe. 50 años, heredables por 2 millones de pesos todos los meses. Primera balota, número 10. Se viene la segunda balota y es la número 9. La siguiente, la tercera balota es la número... Ahí viene, ahí la vemos. 14. 14. 24. La siguiente es la número... 23. Número 8. 17. ¿Cuál será la siguiente? La siguiente es la número... La número 22. Próxima balota, número 21. Y ahora se viene la balota número... Y ahora se viene la balota número... Ahí la vemos. Número 4. 19. Siguiente balota. Número 13. 19. Buscamos ya la penúltima balota. La penúltima es la número 1. Atentos, atentos. Nos vamos a buscar la última balota. Chao jefe, 50 años, heredables por 2 millones de pesos todos los meses. Ahí está. La última es la número 20. Y estamos listos. Tenemos los números ganadores. Los reiteramos. ¿Cómo no? Son los siguientes. 10, 9, 14, 24, 23, 8, 17, 22, 21, 4, 19, 13, 1 y número 20. Muy bien. Seguimos soñando, ¿le parece bien? Claro, porque ahora sí que podemos vivir de vacaciones y gritar chao jefe con un sueldo de 3 millones de pesos por 30 años y heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy, muy bien. Son las 22 con 45 minutos. Balotas en la tómbola, la activamos. Le decimos mucha suerte. Comienza nuestro chao jefe. 30 años heredables por 3 millones de pesos todos los meses. Si la primera balota ya la vemos, 18, segunda balota, número 8, la tercera balota, ¿cuál será? Viene la número 24. Número 15. La próxima es la número 12. 19. Próxima balota. Ahí viene la número 23. Le sigue la número 4. 21. ¿Cuál será la siguiente? La siguiente es la balota número, ahí la vemos, número 13. 5. Número 6. Buscamos la penúltima balota. 2. Penúltima, 22. Atentos, atentos. Última balota, chao jefe. 30 años heredables por 3 millones de pesos todos los meses. La última es la balota 25. Y estamos listos. Vamos entonces con el resumen, el recuento. Números ganadores. 18, 8, 24, 15, 12, 19, 23, 4, 21, 13, 5, 6, 22 y número 25. Y bien, seguimos ahora con un mensaje cierto para usted, futura mamita, futuro papá, escuchen bien. Para todas las familias que están comenzando llega nuestro Super Combo Marraqueta. Los premios, una casa, un auto, un viaje y un sueldo de un millón de pesos por 50 años heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy bien a las 22 con 48 minutos. Vamos a comenzar nuestro Super Combo Marraqueta. Mucha suerte. Primera balota. 17. Segunda balota. 20. La siguiente. 16. Número 25. La próxima es la número 15. ¿Cuál será la siguiente? Por ahí ya viene. Número 10. Número 6. Siguiente balota, Super Combo Marraqueta. Número 3. Número 3. Balota número 5. Número 5. Número 5. Número 5. Número 5. La siguiente. 8. Buscamos ya la penúltima balota del Super Combo Marraqueta. La penúltima es la número 22. Atentas y atentos. Última balota. Ahí está. La última es la número 24. ¿Estamos listos? Evelyn, vamos con el recuento. Atención, números ganadores. 17, 20, 16, 25, 15, 10, 6, 3, 23, 5, 1, 8, 22 y número 24. Y bien, comenzamos ya a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche. Esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos unirse a nuestro club Kino, junte puntos con su Ruth y gane siempre. Claro, porque puede que se esté perdiendo de muchas oportunidades. Y también le recordamos que siempre debe jugar por entretención. Y cualquier información adicional que necesite o para jugar su Kino online, no dude en ingresar a nuestro sitio www.lotteria.cl. Les recordamos además que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosenvivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando al final de nuestro sorteo número 2.927 de Kino de Lotería, correspondiente a este día, viernes 14 de junio de 2024. Esta noche con nuestra notaria, señorita Olaya Ferrada Garrido. A las 22 con 52 minutos. Nos vamos. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.